Música 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 Mucha paz se vayó, pero en la silla, esa luna es mi condena Así en la mañana, no es por la noche Sentidas de recuerdos, de casas de infusión, en la voz tu voz se esconde En la voz tu voz se esconde Y yo sé darles, nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé darles, y yo sigo usando así Tomándote mi inspiración, mientras siga abriendo Su cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz En las horas siempre las tomaban Mientras tenga que cambiar la radio de estación Tu regalas sonre de ti, y de ti, y el alegrín Si te hagan esa luna, es por la noche Y me hace una promesa sin cumplir Yo le nací a alguna inspiración, pero me hace otra canción Y ya no sé qué es esconder, ya no sé lo que es esconder Y yo sé que tal vez, tú me escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, si va a usarlo así Cuando te ve inspiración, mientras siga abriendo tu cara en la carrera Mientras siga escuchando tu voz, en la canción de la canción Y yo sé que tal vez, tú me escuchas que cambia la radio Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti, de ti La carrera está abriendo tu cara en la carrera Mientras siga escuchando tu voz, en la canción de la canción Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti, de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti, de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti Y yo sé que tal vez, tú me escuchas de ti ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.